Yo no digo que las bases del PRM dejarán de votar por Luis Abinader, pero dado el descontento que tienen esas bases, que saben ya que es prácticamente imposible que se les honre su promesa de un empleo en el Estado, con toda seguridad, Luis Abinader perderá un porcentaje considerable en la intención de votar. Se daba el caso, señores, de que parte de la denominada delincuencia que usted vivía tenía como base el hecho de que elementos en la DNCD se peleaban con elementos en ese cuerpo de la policía que también tenía que ver directamente con lo que hacía la DNCD. Todos podemos capitalizar nuestros 15 minutos de fama a través de plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que se ha decidido a dar ese paso, Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu sueño quede realidad al más alto nivel. Llámanos, suscríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo así de fácil. Guido Gómez Mazara ha hecho público o publica su pretensión de ser candidato del PRM a la presidencia, no del partido, sino del país. En este caso, sería preciso llamarlo precandidato. Muchos han visto esto como un asunto digno de ser llamado como una quijotada política. Pero miren, hay algo sumamente interesante que se desprende de lo de Guido Gómez Mazara viendo las cosas más allá de la curva. Yendo a futuro, de aquí al 2023, miren algo. Guido Gómez Mazara como candidato del PRM a la presidencia del país. Lo primero que tenemos que plantearnos es su relación con Ramón Alburquerque. Porque el ingeniero Alburquerque también ha dicho que va a aspirar a la presidencia del país a través del PRM. Entonces, aquí surgen dos preguntas. Una es, bueno, pues entonces se dividieron. O la otra pudiera ser que estamos acaso ante una jugada compartida de Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara para hacerle las cosas sumamente difíciles internamente al presidente Luis Abenader. Dos preguntas sin respuestas momentáneas. Ahora bien, el presidente tiene un problema. Tiene un problema con las bases de ese partido. Con toda seguridad, y esto tengo tiempo pronosticándolo, Luis Abenader tratará de quedar como candidato o legitimado como tal, para repetir, no a través del voto directo de las masas o las bases del PRM, sino a través de una actividad política o un proceso más bien, como el que se dio de cara a elegir a las próximas autoridades del PRM. ¿Cuál es? Bueno, la susodicha, conflictiva y polémica asamblea de delegados. Pero aún así, si Luis Abenader logra eso, que entiendo que tiene todo el poder para lograrlo, tendrá todavía el problema de las bases ahí latente. Y yo recuerdo que un adversario de Guido Gómez Mazara, al más alto nivel, me dijo aquí fuera de récord, yo reconozco que la influencia de Guido en las masas del partido es un asunto que está ahí, tangible. Y es justo en ese punto donde se plantea el siguiente dilema. ¿Va a apostar el presidente Luis Abenader a arriesgarse a hacer el ridículo histórico? ¿O acaso entiende el gobierno o quienes están detrás de ese proyecto que lo que no se consiga adentro se puede, digamos, conseguir fuera? Yo no digo que las bases del PRM dejarán de votar por Luis Abenader. Pero dado el descontento que tienen esas bases, que saben ya que es prácticamente imposible que se les honre su promesa de un empleo en el Estado, con toda seguridad, Luis Abenader perderá un porcentaje considerable en la intención de voto. Ese porcentaje será considerable en función a la susodicha segunda vuelta. Él va a conservar gran parte de esa intención de voto del PRM internamente, pero va a perder un puntaje que puede comprometer que él pase libremente en la primera vuelta. Y lo que estoy viendo es que su equipo está apostando a captar esos votos fuera. Mira, y aquí es donde yo quiero que tú te detengas junto a mí, porque voy a plantear una idea que nadie está viendo. Guido Gómez Mazara por un lado, Ramón Alburquerque por el otro, el presidente con su equipo y las bases descontentas. Y un interés de ganar en primera vuelta. Viendo las cosas así, es sumamente importante resolver el tema de las bases. ¿Y quién dijimos que tenía hoy día mayor influencia y credibilidad en esas bases? Bueno, pues, Guido Gómez Mazara. En realidad, porque él se dedicó a trabajar eso. Pero además, voy a revelar aquí la auténtica razón por la cual a Guido Gómez Mazara le ha sido tan fácil conectar con esas bases. Eso es así, señores, porque fue Guido Gómez Mazara quien se encargó de vaciarle el partido a Miguel Vargas Maldonado y llevárselo a Luis Avenader. Si usted sabe de política, sabe perfectamente que usted, si es dirigente al más alto nivel, tiene contacto con lo que se conoce en el PLD. Para poner un ejemplo más claro, el presidente del comité de base que maneja a los compañeros. Pero ese presidente tiene una persona que los agrupa y se conecta con el comité central. Guido Gómez Mazara, en el PRD, lo que hoy es el PRM, conocía la estructura homóloga del PLD, pero en ese partido. Fue Guido Gómez Mazara quien se encargó de vaciarle el PRD, señores. Y como fue él que llevó ese partido para allá, nada o a nadie le es más fácil que hacer las conexiones del lugar para entrar en contacto con esas bases. Eso es algo que José Ignacio Paliza nunca tuvo, no tiene y no tendrá. Y lo tiene Guido. Incluso podemos decir que ni el mismo Luis Avenader tiene ese networking dentro del partido. Por eso es que a Guido le ha sido tan fácil conectar con esas bases. Ahí es donde está el secreto que nosotros ahora revelamos. Ahora bien, el movimiento, la jugada maestra de Luis Avenader para resolver ese problema sin tener que lidiar directamente él con eso es entendiéndose al final del día con Guido Gómez Mazara, colocándolo como su compañero vicepresidencial. Es una idea totalmente insólita e inesperada. De momento, quizás ni el mismo Luis lo esté viendo así, ni el mismo Guido Gómez Mazara. Pero suponiendo yo, suponiendo yo en mi ingenuidad, entre comillas, que ambos quieran que ese partido se mantenga en el poder, suponiendo yo que Guido Gómez Mazara no gana absolutamente nada con el PRM perdiendo el poder, imagino que si a Guido le proponen eso, él no dirá quién. O sea, él no dirá, como se dice, no, no lo acepto. Sería el bajadero ideal para que esas bases vuelvan a confiar en Luis Abinader. Me refiero al porcentaje que con toda seguridad dejará de votar por el PRM, fruto de un descontento. Nadie más idóneo que Guido Gómez Mazara para teledirigir la intención del voto de esa parte de las bases que, oíganme bien, no va a votar por el presidente Luis Abinader y eso puede comprometer la finalidad, la intención, con la meta de retener el poder en la primera vuelta. Déjanos tu impresión sobre este comentario que acabamos de compartir para ti acá en Impolíticamente Correcto, los voy a leer en la barra para esos fines. Guido Gómez Mazara como candidato vicepresidencial como una especie de jugada política para mantener la unidad del PRM de cara a las elecciones del año 2024. Gracias a todas las personas que han acogido nuestro llamado y han hecho su aporte a través de Patreon. Tú también puedes hacerlo si tu deseo es que este proyecto no solo se mantenga en pie, sino que se multiplique con nuevas propuestas para tu disfrute. Puedes ahora mismo acá entrar en la etiqueta que dejamos, haces clic por el link y entras directamente a nuestro Patreon y puedes hacer aquí tu aporte con lo que gustes y cuando gustes puedes también suscribirte si aún no lo has hecho, comentar, compartir, dar like o dislike, no importa. Con todo esto nos ayudas a crecer. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. Miren, pienso que es momento oportuno para revelar algunas cositas de Estado en el juego de poder. Se han preguntado ustedes por qué el presidente Luis Abinader hace ya casi un año eliminó la dirección interna de la Policía Nacional que tenía que ver con el combate al tema de la venta de sustancias controladas e ilícitas, aún teniendo, por cierto, nosotros un organismo homólogo como lo es la DNCD. Bueno, pues miren, esa decisión no obedece estrictamente a aquel discurso de que hay que eliminar organismos del Estado procurando ahorrar, ¿no? El tema aquel de la austeridad. Fue una decisión del juego de poder en donde participó incluso el gobierno de Estados Unidos. Revelación que apenas comienza. Se daba el caso, señores, de que parte de la denominada delincuencia que usted vivía tenía como base el hecho de que elementos en la DNCD se peleaban con elementos en ese cuerpo de la policía que también tenía que ver directamente con lo que hacía la DNCD. Y eso se traducía en delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana por el hecho de que se daban tumbes entre sí. Pero esos tumbes entre sí no tenían que ver solamente con ellos directamente, sino que había un cruce. Un cruce con los elementos del otro bando, y con esto me refiero a los antisociales, que se supone que tenían que estar presos, pero no. Eran figuras que vendían o cambiaban información a los de la policía y al mismo tiempo se daba con los de la DNCD. Todo eso propiciaba que entre bandas o, digamos, pudiéramos decir grupos, ¿no? No, la DNCD y la policía por el otro, compitiendo entre sí, canibalizando, si se cabe también la palabra. Eso se traducía en tiroteos, en intercambios de disparos, porque había que sacar a fulano del medio, y así sucesivamente. Había un show con esos señores. Un show. Además de que la DNCD tenía una política para manejarse con las bandas y la policía tenía otra. Una política tenía que ver directamente con acuerdos y la otra política tenía que ver con tumbes. El presidente, cuando se percata de cómo está ese asunto, y también tomando en cuenta cómo eso se manejaba hacia afuera con Estados Unidos, aprovechó que el gobierno norteamericano tenía, digamos, o estaba al tanto del asunto, y decidió suprimir específicamente el ala de la policía que se dedicaba a eso. Dejaron la DNCD por una razón obvia. La DNCD es un organismo autónomo especializado en eso. Lo de la policía fue un invento que se dio en la jefatura de un director aún vivo que no voy a mencionar porque es un hombre muy problemático y peligroso. Y anda vivo por ahí, y yo no quiero problema con ese hombre. Pero ese señor fue quien inventó que la policía tenía que tener su propia unidad para lidiar con el tema de enfrentar, supuestamente enfrentar, a los grupos que se dedicaban a comercializar sustancias controladas. En realidad, lo que ese director de la policía hizo fue, digamos, convertir a ese órgano de la policía en un ente negociador. Todo bien, peacemaker, pero si usted no colaboraba, entonces venía la parte agresiva. Esa revelación teníamos que compartirla con todos ustedes. ¿Por qué Luis Abinader eliminó el organismo interno en la policía nacional que tenía que ver con enfrentar, entre comillas, enfrentar, entre comillas, a las bandas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas? Bueno, pues porque ahí no se estaba enfrentando nada, ahí lo que se estaba negociando, y para colmo, la policía enfrentándose a la DNCD. Dos instituciones que se supone que están obligadas a instaurar el orden, implantando el caos y el desorden, porque se estaban literalmente hablando, matando entre sí, por tener el monopolio hacia afuera de ese negocio. ¿Qué les parece? José Vila del Castillo, figura que tenemos acá en República Dominicana dirigiendo no solo el proceso de reforma policial, sino incluso el tema del patrullaje mixto. Señores, nosotros dijimos en el momento mismo que se contrató a esa persona, que aquella decisión del presidente iba a traer problemas. Porque no es verdad que ningún funcionario, ningún político en República Dominicana se iba a sentir a gusto teniendo a un extranjero por encima de él en el juego de poder. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente ahora. José Vila del Castillo no se lleva para nada bien con su contraparte o la contraparte en sentido general dominicana que tiene que ver con el proceso de la reforma policial. Tengo la información de primera mano de que Vila del Castillo no cuida las formas. Y cuando digo que no cuida las formas, me refiero a que él se maneja como unos aires, unas ínfulas aristocráticas, de una manera que hace insoportable la convivencia de él en cuanto al ambiente de trabajo con Chu Vásquez y el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Dicho esto, ya lo que queda es previsible. Un equipo de trabajo, entre comillas, en donde hay un jerifalte extranjero y que usted como parte local no se siente cómodo. Yo voy a entrar en materia aquí ahora mismo para que usted me entienda. Señores, ¿a qué va un político a dirigir en una institución del Estado? Entre otras cosas, va porque se siente motivado por el tema del poder. El poder en la práctica se traduce en tú permitir que tus amigos se conecten con el Estado. Vamos a decir las cosas como son. Pero ¿qué comienza a ocurrir cuando tú, siendo funcionario al más alto nivel, de repente te ponen un individuo que es quien comienza a manejar ese tipo de cosas? Tú sientes como que ese proceso que tú agotaste en términos humanos para llegar a esa posición ha sido totalmente embalde. Y créanme que eso no es para nada grato de cara a ciertos nombres que están ahí. La colocación de Vila del Castillo ha sido literalmente una manzana de la discordia. Y es por eso, como cada cual está jalando para su lado literalmente, es por eso que usted ve que ahí todavía no se ha producido un primer pequeño y pírrico resultado en ese proceso de reforma. Yo le compro el cuento al presidente de que eso no se va a llevar a cabo en este gobierno. Perfecto, se lo compro. Pero tampoco es para que el tiempo que ya tienen en eso no digan ni siquiera esta copa, gracias a la reforma policial, mírenla cómo está, media de agua. Ni siquiera eso, señores. ¿Pero por qué? Por lo que dije, ahí hay un equipo tan o más fragmentado que el PRD en los tiempos de por allá por los 80, Tuey de Camps, Peña Gómez, Jacoma Fluta, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos. Eso nunca va a cojar. Y voy a hacer un pronóstico. Voy a hacer un pronóstico. Guarden esta grabación. José Vila del Castillo saldrá de ahí de manera conflictiva. Cuando digo conflictiva, será de que, y ya el españolito este no está con nosotros. Guarden esta grabación. Pronóstico de impolíticamente correcto me la voy a jugar. Porque lo que está pasando ahí entre Chubasque, el director y él, y otros, no es paja de coco. Eso, en cualquier momento, eso explota. Anótenlo.